Bienvenidos un día más al magazine de Biofera Televisión. Hoy miércoles, día 20 de mayo, comenzamos hablando acerca de la formación profesional que se imparte en el Instituto de Educación Secundaria Teguiz. Esta mañana me va a acompañar Nieves Reguera, que es jefa del departamento de los ciclos. Creo que ya la tengo disponible en videollamada, ¿no? Muy buenas, Nieves. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, encantada de saludarte. Tal y como comentaba, creo que acaba de empezar la fase esta de preinscripción o de inscripción directamente de matrícula para los cursos de formación profesional en el Instituto de Secundaria de Teguiz, ¿no? Vamos a ver, sí. Quiero aclararte que ha empezado lo que es la inscripción, es decir, que te den la posibilidad de que puedes acceder, no la matrícula. La matrícula se hace en julio y es cuando ya se decide que alumnado ha podido entrar o no, porque puedes acceder a los ciclos de diferentes vías y entonces tienes diferentes maneras de poder acceder. Y hay un número limitado de alumnos que también es importante. Entonces, ahora estamos en el plazo de la inscripción que comenzó el lunes hasta el día 12 de junio. Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, esto es, pues eso, como si fuera una preinscripción y después ya la matrícula cuando acabe este primer plazo. Nieves, cuéntanos acerca de la oferta formativa en formación profesional que tiene el Instituto de Teguiz. Bueno, el IES Teguiz tiene lo que es la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad. Las FP se dividen por familias profesionales y nosotros tenemos esa. Dentro de esa familia profesional, además, contamos con tres ciclos de grado superior y uno de grado medio. Los ciclos de grado superior es educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género. Promoción de igualdad de género este año solamente cuenta con un segundo, una pena, pero la demanda fue poca el año pasado. Y entonces, bueno, pues la administración es así. Tenemos un poco que mantener, bueno, por lo que tenemos. Por otro lado, tenemos integración social y educación infantil, que son dos ciclos de grado superior que tienen muchas vías de trabajo y que además muchos estudiantes lo eligen como puente hacia la educación de grado, porque les convalidan bastante tanto en educación infantil como en psicología, en sociología, ¿vale? Tienen muchas carreras que son grados que son afines, dime. Nieve, entiendo que cuando uno acaba un grado superior de esto, ¿puedes acceder entonces a la universidad sin haber pasado la EBAU? Sí, hay una parte proporcional para acceder a los grados que van directamente desde los ciclos, sin necesidad de la EBAU. Muy bien, estupendo. Bueno, a mí me encantaría que nos, ya has hecho un poquito de mención, pero que nos contaras un poco acerca de las salidas profesionales, pues por ejemplo, en lo de técnico superior en educación infantil. Me faltó nombrarte un poquito el grado medio que es de TAPS, nosotros lo llamamos TAPS porque tiene un nombre muy grande, técnico en atención a personas en situación de dependencia, ¿vale? Ese es de grado medio y esos acceden desde el cuarto de la ESO o con prueba de acceso. Decirte, las salidas profesionales que tienen en general son bastantes. Por empezar, en educación infantil, pues trabajar lo que serían guarderías o en centros tanto públicos como privados de niños que van de cero a seis años, ¿vale? Luego, en integración social, pues sería todo el sector relacionado con la promoción, con la ayuda a sectores más desfavorecidos. Hoy en día, la situación que estamos viviendo, pues va a ser una gran demanda en cualquier institución, tanto pública como privada, la necesidad de contar con estos técnicos que son los que ellos van realmente a lidiar con todas las familias y las personas que en estos momentos lo están pasando tan mal, ¿no? Pues es ideal para ello. Y luego, la promoción de igualdad de género, sabes que es un ciclo nuevo y que, bueno, han salido unos nuevos reglamentos para la incorporación de estos técnicos en la administración pública y que las empresas con un determinado número de trabajadores también tienen que tener lo que se llaman los promotores de igualdad. Y luego, los técnicos en atención a situación de dependencia, a personas en situación de dependencia, pues ellos tienen, pues hoy, esta situación que hemos vivido, evidentemente se demuestra que son necesarios, no, lo siguiente, ¿vale? Son personas que van a trabajar en centros de mayores, con personas en situación, pues eso, de dependencia, como bien indica su título, y por lo tanto son personas muy demandadas hoy en día. Bueno, yo no sé si la, de esta inscripción que acabamos de mencionar hace un ratito, evidentemente ante esta alerta sanitaria se hará por, telemáticamente, ¿no, Nieves? Sí, 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 se hace telemáticamente, no solo ya para los ciclos, se ha abierto todo, es decir, la inscripción a todo lo que es educación. Entonces, todo se hace telemáticamente, hoy en día ya todo es telemático, la opción de ir al centro en este momento no. Nieves, yo no sé si compartes conmigo, yo a veces tengo la impresión de que el modelo alternativo a la educación tradicional, de formación profesional, en España, que está un poquito más, tiene menos repercusión, o la gente opta menos por ella, que en otros muchísimos países industrializados, que está bien en alza. Sí, en España en general falta una educación, nunca mejor dicho, ¿no?, hacia formarte a través de los ciclos, hacia la formación profesional. Yo te puedo contar la experiencia de alumnado que ha venido ya, porque vienen, a lo mejor han terminado un grado, y no se encuentran lo suficientemente preparados, o no encuentran trabajo, y dicen, bueno, pues me voy a hacer un ciclo. Y te puedo asegurar que la inmensa mayoría nos dicen, mira, pues yo me he hecho el ciclo pensando que, bueno, era para un entretenimiento, y me doy cuenta que aquí la práctica en el aula, la práctica afuera, es decir, no tiene nada que ver con lo que yo he vivido en la universidad, que es mucho más teórica. Evidentemente, la FP hoy en día es uno de los sectores, pues que más apertura tienen y más demanda a nivel laboral. ¿Qué sucede? Que en nuestra cultura, en nuestra historia cultural, parece que o tienes una carrera hoy en día, lo que llaman un grado, o no. Pero es una cuestión de cambiar la mentalidad, y que además, no solo ya la FP sola, que ya sola funciona, sino que además sirve de complemento para los profesionales, pues que han terminado también un grado. Totalmente de acuerdo contigo. Además, este tipo de formación siempre está apoyada al final de los grados, ahora me lo vas a confirmar, por las prácticas en empresas, ¿no? Sí, bueno, este año por esta situación tan extraña, evidentemente la práctica en empresas se está haciendo con el profesorado online, pero tratamos de colocar al alumnado en las situaciones en las que se pueden encontrar en la realidad, ¿vale? Estamos haciendo un trabajo desde nuestro departamento, y bueno, me imagino que todos los departamentos en los ciclos, un trabajo bastante arduo y constante para que el alumnado no tenga esa sensación de haber perdido esas prácticas, ¿no? También se les ha dado la posibilidad de aquellos que no quieran hacerla ahora, pues esperar al año que viene para poderlas realizar. Y es cierto, las prácticas en empresas es una experiencia que no van a tener en otro sector y que realmente les ayuda mucho a entender y a darse cuenta de si realmente sirven para eso, porque esta familia profesional lo que tiene, a diferencia de otras familias profesionales, es que nos encontramos con personas que tienen que tener vocación para ello, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el grado medio, pues ahí o te gusta realmente el cuidado de las personas dependientes o vas a sufrir, ¿no? Porque o te gusta o no te va a gustar cuál es tu labor. Entonces, con las prácticas, ahí realmente vas a descubrir lo que sí te gusta o no, si realmente se ha convertido en la profesión que naciste para ello. Acabas de mencionar esta alerta, evidentemente ha cambiado los planes en las prácticas. Yo no sé ustedes cómo están evaluando este curso que todavía no ha finalizado. ¿Cómo va a finalizar? Bueno, este curso por lo pronto va a finalizar. Nosotros ya, sobre todo con los que están terminando, los que están en segundo ya han sido evaluados, aunque es la parte teórica, y ahora pues estamos en lo que te acabo de decir, en una formación online a través de las prácticas, tratando de hacerlas lo más adaptadas a la realidad que ellas se iban a encontrar, ¿no? Y cada ciclo adaptada a su realidad. Muy bien. Nieves, me encantaría que nos dejaras un mensaje, pues para la gente que está dudando en seguir, empezar cualquier tipo de formación, ¿por qué la formación profesional puede ser apta para ellos? Y yo no sé si tienes datos, ¿qué índice después de gente que consigue rápido empleo cuando termina un grado de formación profesional? ¿Tienes datos o no? Sí, bueno, tenemos datos. Te explico. Primero, antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado nombrar, que, bueno, hemos conseguido este año que vuelva un ciclo, que es el de Tashok, que es el técnico de animación sociocultural y turística, pero que no va a estar en el IESTEGUICE, sino en el IESON-SAMA, ¿vale? Y no quería dejarlo sin mencionar. Mira, nombrar, hay un ciclo, por ejemplo, que tienen una empleabilidad del 100%, ¿vale? Por ejemplo, los TAPS, a personas en situación de dependencia. Me encuentro, a lo mejor, en educación infantil, mucho alumnado viene a hacer educación infantil porque muchos quieren irse a hacer grado, ¿vale? Hacer el grado de educación infantil y que para ellos supone, por un lado, que le convalidan muchos módulos, muchas materias, perdón, y por otro, que les da mucha seguridad a la hora de irse a estudiar luego, ¿no? Ahí también hay una alta empleabilidad. No sé los datos exactos porque nosotros no contamos con una base de datos al respecto, pero sí te puedo asegurar que de mucho alumnado que me encuentro, pues, que está trabajando en el sector. Lo mismo sucede con los de integración social y en promoción de igualdad de género todavía para nosotros no ha salido la primera promoción. Entonces, a partir del curso que viene, pues, ya saldrá la primera promoción y veremos cómo funciona. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto dura el grado medio y cuánto dura un grado superior? Los dos duran dos años. Son dos mil horas, ¿vale? Una parte es teórica y los últimos tres meses del segundo año son prácticas en empresa. Bueno, Nieves, ha sido un placer hablar de formación profesional. Creo que es importante tenerla también en cuenta. Gracias por extendernos toda esa información acerca de la que tienen ustedes en el IES de Teguise. Muchas gracias a ti por atendernos y si no te importan, me gustaría matizar, pues, que nosotros, me encanta, que podamos hablar y enviar información a todos los medios, pero claro, ¿por qué nosotros nos vemos así en esta tesitura y tal? Pues, porque la propia consejería, que debería de haber, pues, encargarse de la publicidad, pues, nos vemos nosotros abocados a informar a la sociedad de lo que hay en Lanzarote. Y porque muchas veces nosotros, aunque no lo sepamos, tenemos que luchar por que los ciclos estén en Lanzarote, porque no se dan cuenta que Lanzarote es una isla, no es un barrio más de Gran Canaria. Y muchas veces nos vemos en esa situación. Por eso, la mención, ¿no?, del ciclo que otra vez vuelve a Lanzarote y que está en este caso en el Sonsama, o que no tenemos primero de igualdad, es una pena que los ciclos no se mantenga. Son esenciales para la formación de todos aquellos que hoy en día no pueden salir afuera a estudiar. Y más en la situación que estamos viviendo, que las familias de repente se ven abocadas a que no hay dinero y que van a tener que estudiar aquí. Y qué mejor manera, ¿no? Lo estás haciendo a nivel público y con calidad, que es lo importante. Esto que me suena, porque ya, pues no me acuerdo si hace un curso o hace dos cursos, desde el Pancho Lazo también se quejaban de algo parecido. Bueno, yo en cualquier caso te agradezco muchísimo que hayas querido y te hayas animado a compartir la información. Creo que es importante que llegue a contar más gente mejor, que tenemos esta opción que es estupenda y que está en nuestra isla, que tal y como dices, pues hay mucha gente que no se puede permitir el salir fuera. Muchas gracias. Nieves, muchísimas gracias. Saludo a todo el equipo, ¿eh? Gracias igualmente. Bueno, dejamos la educación atrás. Vuelvo con ella en un ratito, pero antes me voy a hacer eco de una iniciativa del área de cultura del Cabildo, de Lanzarote, que se ha visto, está inmerso ahora en un proyecto audiovisual en el que comparten pensamientos de diferentes personajes relacionados con la cultura en la isla. El que vamos a ver a continuación es Salvador Leal, que ya saben ustedes que es autor teatral y actor. El confinamiento y algunos mensajes de políticos muy, muy derechos. Eso me ha hecho reflexionar sobre mi vida y me ha llevado a hacer una confesión pública. Mi nombre es Salvador Leal. Nací aquí en la Recife hace un montón de años. Y tengo que confesar... que soy titiritero. Sí, sí, confieso que he dedicado unos 34 años de mi vida a la perdición del teatro. Bueno, ¿y cómo he llegado a esto? Pues no lo sé. Yo era un hombre de provecho, eso decía. Hasta llegué a tener una empresa de instalaciones eléctricas y ganaba mucha pasta. Pero un día... descubrí una droga muy potente. Bueno, en realidad, en aquella época descubrí mucha. Pero la que me enganchó hasta la médula fue el teatro. Sí, al principio era como un juego. Una ahorita aficionada aquí, otra allá. Pero cuando me quise dar cuenta, lo había dejado todo y estaba en Madrid estudiando interpretación y dirección. No, joder, si es que no tengo perdón. Si está, estudié algo de dramaturgia. Triple pecado en mi caso. Actor, director y autor. Joder, soy un titiritero. No, y además, me gusta también hacer la escenografía y los atresos. Oh, madre. Entonces soy cuatripilitero. En fin, cuando volvimos a la isla. Digo volvimos porque Elena Guadalupe siempre ha estado en su historia a mi lado. Eso pues, cuando volvimos a la isla, formamos la compañía a los otros. En el 93. Y en el 98. Iniciamos el proyecto TEA. Un taller de teatro donde... dábamos clases a niños, niñas, jóvenes, adultos. Ya lo sé. No tenemos perdón. Lo siento. No volverá a suceder. Prometo que lo dejaré. Sí. Bueno, un poquito más adelante porque hace poco he fundado junto a mi amigo Germán Barrio una nueva compañía de teatro. Se llama Trama 2 Producciones. Y tenemos un estreno pendiente, que quedó pendiente de estrenar. Lo íbamos a hacer el día 13, el día de marzo. Pero el coronavirus dijo que nada, nada. Así que a encerrarlo. Pero en cuanto hagamos estreno pendiente, y después de volver a poner en escena, bienvenido señor Lascua, que también la teníamos, la estábamos preparando, lo dejamos. Bueno, también está pendiente de estrenar un infantil que acabo de terminar de escribir, que es una historia más. Pero, pensándolo mejor. Creo que no. Que no lo voy a dejar, ¿vamos? No, soy titiritero. No sé, es como si le pidieras a alguien de Vox que se afiliara a Unidad Podemos. Así, de repente, de un momento para otro. Pues no, soy titiritero. Y titiritero moriré. Titiritero, saludos a Salvador Leal. Bueno, vuelvo otra vez a la educación, en esta ocasión de mano de Manuel Perdomo, que es el director de la Escuela de Arte Pancho Lazo. Ya saben que ellos tienen el bachillerato de artes de forma exclusiva en Lanzarote, pero también tienen un apartado de formación profesional importante. Manuel, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues, confinado, como toda la ciudadanía. Mira, una observación, si me permite, joven. En el panorama de enseñanzas profesionales en este país, normalmente tenemos interiorizado que todo es FP, todo es formación profesional. Incluso el ministerio lleva ese nombre y la dirección general en Canarias comparte también parte de su nombre con el de formación profesional. Y yo lo que quería señalar antes de seguir es que la formación profesional es una pata más en las enseñanzas profesionales que se imparten en el Estado. Hay otras enseñanzas profesionales que no se llaman FP, las enseñanzas deportivas, de música o las de artes plásticas y diseño que nosotros impartimos. Con lo cual, para una cuestión de precisión, en la Escuela de Arte no se imparte la FP, sino una enseñanza profesional muy similar en diseño a la formación profesional y que son los estudios de artes plásticas y diseño. Se llaman también ciclos formativos, pues de cada una de las familias profesionales que existen. Muy bien, pues ciclos profesionales divididos, si no me equivoco, en dos partes, los de grado medio y grado superior. ¿De qué hablamos? ¿Cuántas opciones tenemos? Para este curso académico, estamos con 12 ciclos formativos que se abren. El total de ciclos que tenemos es de 18, entre grado medio y grado superior. Abrimos 5 de grado medio para el curso 20-21 y abrimos 7 de grado superior de distintos títulos de algunas familias profesionales que son comunes. Podemos ir enumerando, me preguntas lo que quieras. Manuel, son todos ya repetidos, quiero decir, son los habituales que ustedes imparten o hay alguna novedad en ellos. Hay novedad, como tú bien dices, este año se ha ampliado nuestra oferta formativa con el de cómic, que es nuevo en Lanzarote, es la primera que se imparte, y bueno, la gente joven estaba muy a por la labor de demandarlo, y la escuela de arte se ha hecho eco de ello, no lo han autorizado, y lo impartiríamos por primera vez el próximo curso académico. Muy bien, y será... Muy atractivo realmente. ¿Será medio o superior? Es un ciclo de grado superior, creo, te lo digo inmediatamente, porque con la oferta formativa este es nuevo, y me quedo en algunas cosas un poco patinando, pero te lo confirmo sobre la marcha, que tengo el ordenador abierto. Bueno, tampoco es muy importante, yo no lo tenía por aquí tampoco. Grado superior, discúlpame, el absurdo. Grado superior, OBE. Grado superior, muy bien. Bueno, Manuel, ¿cómo prefieres que compartamos un poco? Empezamos por los de grado medio o los de grado superior, o no sé, ¿cuáles son los que más tirón tienen por la experiencia de los años anteriores? Mira, yo creo que por el perfil del alumnado, por la proveniencia del alumnado, si viene de las etapas de la educación obligatoria, o si viene del bachillerato, o si viene del mundo profesional, vamos teniendo distinta cancha. No obstante, piensa que las enseñanzas artísticas tienen un componente importantísimo vocacional, con lo cual no tiene tanto que ver con de dónde vienes, tanto, tanto, sino qué es lo que te apetece ser, qué formación quieres acometer, qué habilidades tienes, y casi por ahí. Yo te puedo ir enumerando, si te parece, los ciclos de grado medio, podemos empezar por ahí, me vas interrumpiendo, por favor, y te puedo intentar aclarar alguna... Vamos a enumerarlos de grado medio, sé que tienen diseño gráfico, que esto, no sé, me da la impresión a mí que esto debe de tener muchísima salida profesional, ¿no? Bueno, la denominación correcta, hay varios ciclos de la familia, como estás diciendo, de diseño gráfico, no se llama exactamente así ahora, era una denominación antigua, hay varios ciclos, tanto de grado medio como de grado superior. Por ejemplo, asistencia a producto gráfico interactivo, que es un ciclo donde el fundamento, vamos a decir, es el diseño de páginas web, básicamente, estamos hablando de grado medio. Asistencia a producto gráfico interactivo. Si seguimos con grado medio, por mantener ese paquete de grado medio y luego superior, pasando de familia profesional, tenemos de tejeduría en Bajolizo, es la realización de textiles por el sistema antiguo de telares, realmente tiene un componente cultural muy importante, porque son oficios que están casi abocados a la desaparición, porque la transmisión se producía, era un oficio básicamente femenino, por eso digo de madres a hijas, eso se ha interrumpido, las personas aspiran a una formación diferente, un poco más sesuda, y se van perdiendo. La escuela ha recuperado esa transmisión que se producía antes en el seno de la familia, por medio de unos estudios académicos, que es el de tejeduría en Bajolizo. Podemos hablar de joyería, lo sintetizo, el nombre es más largo, es un ciclo muy interesante, orfebrería y joyería, y también lo abrimos en el próximo curso académico. Olde, grabado calcográfico, donde el alumnado lo que hace es realización, procesado y estampación sobre planchas de metal, de madera o de piedra, con destino al mundo de la edición, editoriales o con mero componente artístico. Eso en cuanto a grado medio, sí, correcto. Entiendo que todos son de primer curso, porque el grado medio es un curso o dos cursos, la duración cuánto es? Solo hay uno, que es el de grabado calcográfico, que dura un año, el resto son de dos años de duración. Igual que el superior, entiendo, entonces. El superior también de dos años, exactamente, con mayor densidad horaria, ni de módulos profesionales, pero los dos duran dos años académicos para entendernos en el sistema tradicional, habitual de las enseñanzas. Antes de hablar de los de superior, entiendo que empiezan todos en el primer curso o habrán alumnos que siguen del primero, del año pasado. Correcto. Cuando te digo que abrimos 12, todos empiezan en primero, los 12, y luego hasta 18, que es el paquete de enseñanza que tenemos, completo, ya son alumnado que va a segundo curso. Una circunstancia singular en la Escuela de Arte es que la mayor parte de los ciclos tienen un carácter bienal, esto es que lo abrimos cada dos años. La limitación de población en la isla, el no titular profesionales en una isla tan pequeña, con tanta población todos los años, pues hacen que esas medidas sean medianamente razonables. Solo son anuales fotografía e ilustración. Cada año abrimos las promociones, con lo cual este año también hay alumnos que van a segundo de ilustración o a segundo de fotografía, pero también se empieza una promoción de fotografía y otra de ilustración. Muy bien. Manuel, antes de continuar con el grado superior, ¿el acceso al grado medio qué titulación requiere? Bien, aquí hay una pequeña confusión a veces, el alumno se siente un poco desconcertado porque para los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño, para nuestras enseñanzas profesionales, vamos a decir que se presume una serie de habilidades. Entonces, el alumnado que ha finalizado cuarto de la ESO no accede directamente al ciclo. Tiene que hacer una prueba de carácter específico. Si no tuviera cuarto de la ESO, también puede acceder, pero ya tendría que hacer también una segunda prueba general con los contenidos, determinados contenidos de la ESO y tener 17 años. Con lo cual tenemos dos posibilidades, ya que estamos hablando de nuestra oferta a las personas que nos oigan, es que un alumno que no termina cuarto de la ESO puede acceder a la escuela a un grado medio con dos pruebas y un alumno que sí termina cuarto de la ESO con hacer la prueba específica y superarla, claro, ya podría acceder. Esos serían los requisitos de manera general para un grado medio. Muy bien. Antes de hablar de la inscripción y tal, ¿seguimos con el de grado superior, te parece? Con los de grado superior. Perfecto. Perfecto. Empezamos con modelismo de indumentaria. Ya llevaban dos promociones en el centro, que es diseño de moda. Todos los que vamos a enumerar ahora son de grado superior. Comienza también de nuevo evanistería artística, lo que es carpintería de muebles, uno de los muy antiguos ciclos de la escuela. Abrimos prescripción a técnicas escultóricas, lo que sería escultura, para que también me entiendan, que nos escuchen. Abre cerámica artística, abre cómic, como te señalaba antes, fotografía, ilustración, abre gráfica audiovisual, gráfica publicitaria, y creo que ahí me quedo ya con toda la oferta de grado superior. El acceso a grado superior, sí, perdón. Es una oferta muy amplia. Una oferta muy amplia, la verdad es que sí, que tenemos una oferta para la escuela de arte, que tiene un espacio limitado, muy interesante, muy, muy interesante. Hay ciclos que se imparten de mañana, para que la ciudadanía que nos escuche lo sepa, y hay otros ciclos que se imparten de tarde. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche habitualmente, y ahí, en función de un poco de demanda de alumnado y eso, los ciclos se van poniendo en uno u otro turno. Por ejemplo, de fotografía hay un turno de mañana y otro de tarde, con lo cual las personas que realicen una actividad profesional, que quieran hacer fotografía, porque no pudieron hacer un momento, porque quieran completar su formación con ese ciclo, pues saben que pueden empezar el ciclo, el año que corresponda de mañana, o el que corresponda, que toque ese año, pues sería de tarde. Perfecto. Y entiendo que siempre es de manera presencial, o sea, no existe la modalidad online para la formación. Claro, claro. A ver, el escenario que se nos pinta a todos los centros educativos es un poco singular. También es verdad que unas enseñanzas como la formación profesional, o las enseñanzas de música, o las enseñanzas de artes plásticas y diseño, las nuestras en la Escuela de Arte, tienen un componente de talleres prácticos, con lo cual se hace muy complicado pensar que de manera no presencial se puede impartir toda la formación que requiere este tipo de enseñanzas. Luego, añadiendo alguna cosita más, la Escuela de Arte es un espacio muy, muy singular. No es un centro educativo al uso, debo reconocerlo, no solo es mi percepción, es la percepción de nuestro alumnado, de nuestro profesorado. Es un centro con una muy buena calidad de vida dentro y hay un aspecto en el que coincide en la mayor parte de nuestros alumnos, que es los niveles de bienestar que tenemos dentro. Con lo cual, aunque pudiéramos suplir nuestra formación por medios no presenciales, la interacción con el alumnado en los talleres es importantísima. Y luego la singularidad de nuestro centro, tanto en las enseñanzas profesionales como en nuestro bachillerato de arte, hace que el contacto directo con el alumnado sea una cuestión absolutamente vital. Sería muy difícil, primero, renunciar a eso, y dos, que la parte práctica, como te decía antes, de muchos talleres o materias de bachillerato de arte, es muy complicado asumirlas por un procedimiento online, realmente. Entendido perfectamente. Volviendo al tema bachillerato, que había hecho una pequeñísima mención al principio, ustedes es el único centro aquí en Lanzarote que tienen la parte de arte de forma exclusiva. Se divide en dos partes, ¿no? Por un lado en las artes escénicas y por otro el lado de la plástica y diseño. Artes escénicas, música y danza. Sí, exactamente, artes prácticas y diseño y artes escénicas, música y danza. Son dos opciones que tenemos en la Escuela de Arte, y son realmente un bachillerato exactamente igual que el resto que se imparte en los otros centros educativos de la isla, solo que, en principio, cuando empezó este plan de estudio, se consideró que las escuelas de arte de todo el Estado tenían unas condiciones muy excepcionales para impartir las ramas artísticas. Luego, algunos centros han ido abandonando los bachilleratos en beneficio de su ciclo formativo de artes, prácticas y diseño, pero en Lanzarote y en La Palma, en exclusiva, están en las escuelas de arte. Gran Canaria y Tenerife los han separado, perdón, tiene parte de la oferta de bachillerato en su centro y parte en otros centros de secundaria. Y la Escuela de Fuerteventura, abierta hace, creo que, dos cursos académicos, solo imparte enseñanzas de artes plásticas y diseño, o sea, ciclo formativo. Pero en Lanzarote, un alumno que desee optar por cualquiera de estas dos vías, artes plásticas o artes escénicas, sabe que lo debe acometer en la Escuela de Arte Pancho Lazo. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de inscripción. Bueno, toca hacerla telemáticamente, ¿no? Exactamente. Ya desde hace un par de años se va haciendo parcialmente telemáticamente. Algunos alumnos la entregaban en papel, pero las circunstancias del curso actual obligan a que todo el procedimiento sea telemático. A veces un poco engorroso, en ocasiones el aplicativo, el generador de solicitudes, se bloquea porque hay muchas personas en toda Canaria simultáneamente intentando formalizar su prescripción. Es un lío. Pero bueno, en nuestra página web, y ahora está claro por qué hago mención a ella, pancholazo.com, tenemos toda la información relativa y los enlaces para hacer la prescripción tanto a ciclos formativos como a bachillerato. Tenemos además una serie de instrucciones y una serie de ayudas que tienen que ver con las dificultades que las personas tengan en su casa, ya sea porque no tengan dispositivos para realizarlas allí o porque tengan dudas. Para ello, en la propia página web indica un correo electrónico donde se puede pedir cita previa. Esto es muy importante. En la escuela disponemos de algunos equipos portátiles, en el hall del, desde el año pasado los tenemos, en el hall de entrada, donde un alumnado que no tenga los recursos en su casa pueda acudir solicitando cita previa, nuestro correo electrónico, y le daremos hora para acudir al centro. Y además, un protocolo para que pueda acudir manteniendo un poco la prevención que es necesaria en estos tiempos, que tiene que ver con el uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia social, o el uso de gel hidroalcohólico a la entrada del centro, que el centro dispondrá de él para todo el mundo. Con lo cual, no es tan solo el alumnado, nuestros candidatos, en sus casas con la prescripción, que a veces las personas no están familiarizadas con estos recursos, sino que desde la escuela intentamos echarle una manita para que formalicen su prescripción de cara al curso próximo. Estupendo. Además, tengo que decir que la página web me encanta, muy clarita, se puede navegar por ella sin ninguna dificultad, bueno, a no ser que todo el mundo se agolpe al mismo tiempo a hacer la matrícula, pero me gusta muchísimo, está súper bien distribuida. Por último, ¿cómo se ha visto afectado este curso actual que está a punto de finalizar con el tema de esta pandemia? Manuel. Hombre, padecemos los mismos problemas de todos los compañeros, de todos los centros educativos en todo el Estado, claro. Hemos intentado dar respuesta, no siempre es todo lo efectiva que hiciéramos, por la falta de experiencia, por medio de encuentros telemáticos o por correo electrónico, a veces complementándolo con el WhatsApp con nuestro alumnado, mandando tareas y vamos saliendo adelante con ello. Al alumnado le surgen dudas que estamos intentando resolverlas en la medida de lo posible, los equipos educativos están concentrados en ello, y también digo que a veces nuestro alumnado se ha quejado de un exceso de tareas, también es verdad que nuestra inexperiencia y la situación tan excepcional no ha propiciado una organización muy redonda para atenderlo, con lo cual a veces hemos tenido que pedirle al profesorado que baje un poquito su nivel de exigencia para no perder alumnado. Y una anécdota, pues hay alumnado que era absentista antes y continúa siendo absentista ahora. De manera general, los que venían han seguido asistiendo telemáticamente con sus profesores, con su equipo educativo, y esperamos terminar, pues medio razonablemente, el curso académico. Hay un poco de improvisación que puedo entender por la inexperiencia de la propia administración. Hay instrucciones que no están completas, hay instrucciones que se retrasan, hay necesidades que tenemos, hay protocolos que necesitamos conocer, y yo espero que en los próximos días nos vayan dando respuesta a la administración a toda la incertidumbre que el profesorado tiene, que es grande, que es importante. Yo creo que todo esto que nos comentas le habrá pasado a la mayoría de los centros educativos, ya no solamente de bachillerato, sino hasta en primaria, es una situación totalmente anormal. Por último, supongo que estarán inmersos en el tema de la evaluación final, por lo menos en los chicos de bachillerato. Sí, tanto de segundo bachillerato, de cara a su EBAU, ya están las fechas cerradas, la prueba extraordinaria que este año ha pasado en segundo bachillerato a septiembre, la EBAU que ya está en la fecha, y el resto de la oferta formativa, tanto en primero de bachillerato como de ciclo formativo, tanto la formación en centros de trabajo, pues todo ese tema está resuelto. En algunos casos, donde se puede hacer telemática, esa FCT se hará telemática, y en otro caso, pues se pedirá una tarea extra en sus proyectos uberfinales para superar esa parte y que puedan el alumnado o titular. En ese sentido, no hay demasiado inconveniente, más que lo que decía antes, un poco esa inexperiencia que estamos todos pagando. Puede ser lo que hay. Un millón de gracias, Manuel. No sé si querrás animar a la gente a que haga uso de toda esta formación que tienen ustedes profesional. Profesional, no me habías dicho, ciclo formativo. Sí. Enseñanza de artes plásticas y diseño. Yo creo que si decimos enseñanzas profesionales, los englobamos a todos. Englobamos a la FP, a la enseñanza deportiva, a la enseñanza de artes plásticas, no hay problema. Sí, era un matiz que quise hacer porque muchas veces nos convocan como FP y realmente por la propia ley no establece que nos llamemos FP, simplemente era esa aclaración y que genera mucha confusión. Al final son enseñanzas profesionales todas, tienen un diseño muy similar. Yo lo que quiero, si me das la oportunidad, es volver a incidir en que acudan a nuestra página web. Hemos intentado que esté clara, que ahí esté toda la información que demanden y ofertar en la propia página nuestro correo electrónico para que contacten, para las ayudas que necesiten y si podemos ser útiles, pues sería magnífico. Yo de este proceso... Yo comparto muchísimo todo lo que hacen en el centro. Me parece, tanto el profesorado como el alumnado, que son gente maravillosa, con unas ganas de compartir increíbles. Yo soy la primera que estoy ahí, siempre detrás de las redes sociales y de cualquier acto que hagan. Así que, si tienen esa... Las redes sociales son muy dinámicas, muy ágiles, las lleva la vicedirectora Camino Marcos de una manera muy eficaz. Los alumnos son muy participativos, se cuelga toda la información que es de interés, ellos interactúan mucho, la verdad que estamos muy contentos. Nuestros clientes, nuestros alumnados, son bastante singulares. Muchos. Y yo creo que se sienten muy bien en el centro educativo. Yo no sé qué aprendizaje vamos a sacar de todo esto. A título individual, supongo que las personas, para algunas personas, habrá cambios, habrá miradas diferentes sobre lo que les rodea. Yo no confío demasiado, no es pesimismo, casi es realidad, en que como comunidad haya demasiados cambios en positivo. Me parece que lo que había va a seguir siendo, lo cual lamentaría profundamente. Ya hablo en general, no hablo de la escuela de arte, en la que estoy muy satisfecho de cómo funciona. Me siento muy bien y me sienta muy bien que los alumnos manifiesten el bienestar que sienten haciendo su aprendizaje en esa escuela de arte. Pero comunicar como comunidad se está vendiendo mucho que de este proceso de la pandemia, de este proceso de aislamiento, va a ser un revulsivo, va a haber un cambio social importante. Mucho me temo, mucho me temo, y no es mi deseo, pero mucho me temo que no va a ser así y lo lamentaría profundamente. Eso ya una apreciación meramente personal. Bueno, vamos a mirar la parte positiva siempre. Yo intento quedarme siempre con un poco de la parte positiva porque si no, es casi casi imposible seguir caminando. Pero bueno, tienes mucha razón en lo que dices. Un placer enorme. Manuel Perdomo, director de la Escuela de Arte Pancho Lazo en Arrecife. Ya saben, tienen toda la información de esa amplia oferta educativa en su web. Y periodo de inscripción hasta 12 de junio aproximadamente, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Empezó el lunes 18, que ese mismo día acabamos de colgar toda la información y termina el 12 de junio. Y una cosa importante para los que hagan prueba de acceso, que es la mayoría, que el día 26 de junio aparece también en la página web, son los dos exámenes para quienes los tengan que hacer, prueba específica y prueba general. Y que también están las instrucciones para poder acceder al centro en la propia página web. Muchas gracias por la oportunidad, y espero que llegue a la mayor parte de la población. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muy amable de tu parte. Muchas gracias. Bueno, otra opción más de educación aquí en nuestra isla, maravillosa además. Y ahora vamos a, bueno, qué bueno, vamos a compartir un poco de gastronomía tradicional con un plato sano de mano de Félix Duque, restaurante de Lanzarote. Potaje de verduras de Lanzarote. ¿Quién se apunta? Vamos a verlo. Estos son los ingredientes, col, calabacín, calabaza, cebolla, pimiento, hierbabuerto, ajo, acelga, acelga, dos tipos de acelga, tomate, batata de Lanzarote, papita, y habichuela. Sal, colorante, y aceite. Empezamos. Un chorrito de aceite. Un poquito de sal. Colorante. Y empezamos a echar la verdurita adentro. Echamos la col, la col, la calabaza, el apuerto, el apuerto, la vizuela, el ajito, acelga, un poquito natural, acelga, todos los productitos de aquí de Lanzarote. Si ve que le queda muy espeso, le echa un poquito más de agua. Le ponemos la tapita, y lo damos 20 minutitos. Y si no sabe, si no tiene olla exprés, lo ponen en un caldero y van controlando las papas. Cuando está la papa y la batata hecha, ya está el potaje. Después de 20 minutitos, el potaje ya está hecho. Y una piñita, ahora cuando haya temporada de piñita, ahora piñita también. Aquí está el potajito, si tienen millo, maíz, y con un vinito, de Lanzarote si es posible, ahí está el potajito verdurita. Hoy hace un poco de calor, pero esto es un plato con fundamento. Genial. Bueno, dejamos atrás la gastronomía. Y ya saben que desde esta misma mañana está publicado la orden del gobierno de España que entra en vigor mañana en el BOE del uso de mascarillas en personas de seis años en adelante, o sea que también los niños. Tanto en espacios abiertos y cerrados públicos, donde, ojo, porque veo los titulares por ahí que no lo cuentan bien, donde no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Me parece importante con esta noticia compartir el siguiente vídeo de una enfermera pediátrica donde nos cuenta cómo podemos adaptar una mascarilla para los más pequeños y cómo es el correcto, cómo es su correcta colocación. Vamos a verla. Hola, familia. Espero que estéis bien, tanto vosotros como vuestros hijos. Y bueno, vamos a explicar en un pequeño vídeo cómo realizar una mascarilla adaptada para los niños con una mascarilla quirúrgica de adultos. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es lavar nuestras manos antes de proceder a manipular la mascarilla o aplicar también un gel y alcohólico que en este momento no podemos nada más. Bien, la superficie también tiene que estar limpia y desinfectada. Procederemos con la mascarilla. Necesitamos algo tan sencillo como un taladrador y procederemos a hacer un agujerito en la zona, en el borde externo de la mascarilla, ¿vale? aproximadamente en el centro. Y ello nos va a permitir que quede mucho más sujeta a la cara de los niños. ¿Qué pasa si se realiza? No tiene por qué quedar específicamente en el centro, pero veis, ¿qué idea? ¿De acuerdo? Ahora entenderán por qué vamos a realizar esta pequeña modificación con respecto a algunos otros vídeos que encontrarán en internet para realizar esta adaptación de estas mascarillas para los niños. Y ya. Y ya está. Colocaremos la mascarilla en la parte más oscura, obviamente son azules, pero con esos verdes también, ¿vale? En la parte más oscura que arriba. Y procederemos a hacer como una especie de acordeón con los extremos. ¿Qué pasa? Tiene que quedar afortunadamente aquí. Esto nos va a permitir al juntar los extremos con los acordeón nos va a permitir hacer un nudo muy pegadito a la base. Aquí viene el pequeño truco que tenemos que asegurar que el nudito queda bien ajustadito a la base. Muy bien. Quedaría algo así, ¿de acuerdo? El nudo con el extremo. Vamos a irnos al otro lado a hacer lo mismo. y aquí está el nudito. Es muy sencillo, si quieren un poquito de paciencia, pero es muy fácil. y ahora que nuestros niños van a poder salir a la calle, pues aquellos que se pueda y que lo deseen. ¿Dónde es una mascarilla? Pues esta va a estar adaptada a su carita. Bien. Nos quedamos en este punto, ¿no? Están ya los monitos hechos, el acordeón. Bien. Ahora la abriremos y le daremos la vuelta. ¿Vale? Ahora entenderán para qué necesitamos el agujerito. Porque si la dejamos así, nos va a quedar esta zona abierta y lo deseable es que la mascarilla quede completamente pegadita y adaptada a la cara del lumen. Bien. Entonces, procederemos a meter el borde interno y con este cabo vamos a pasar por el agujerito que hemos hecho al principio, vamos a pasar por el agujerito y vamos a realizar aquí otro pétimento. De manera que así este extremo va a estar completamente pegado el asado a la carita de la cabina. Con el otro extremo vamos a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a introducir el cabo por el agujerito que previamente habremos hecho. y realizaremos otro nudito encima para que quede fijada. no se olviden que las mascarillas cirúrgicas tienen una zona en la que llevan una pequeña varilla que deberemos adaptar a la nariz de los niños. Para que quede lo importante es que quede lo más sellada posible a lo que es la nariz y con las gomitas la pasaremos por detrás de la solita. Vale, bueno, este sería el resultado. Así quedarían las mascarillas de nuestros niños adaptadas a su cara. Dependerá un poquito de la fisionomía del niño pero posiblemente estas mascarillas serían adecuadas para todos aquellos niños que las quieran usar más o menos una edad entre aproximadamente de 4 a 10 años podrían adaptarse bien. Y luego ya como los niños o niños a veces no quieren ponerse esas mascarillas siempre podemos recurrir a pequeños trucos decorativos. En la finita podemos hacer un dibujito un dibujito favorito o algún detallito que a ellos les guste para animarles siempre a los más pequeños que quieran usarlas a llevarlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo supongo que ya es más fácil conseguir las mascarillas infantiles pero si se ven en una necesidad ya saben que las pueden adaptar. En cuanto a la orden que les comenté que ya entra en vigor mañana va para los niños de 6 años en adelante aunque recalcan que la recomiendan en niños de entre 3 y 5 años también. ahí queda la cosa. Bueno, un placer como siempre el que hayan estado ahí detrás. Finalizo por hoy y les emplazo mañana a las 2 y media como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!